bienvenidos a tu canal zozobrita music real ministerio público solicita medidas de cohesión en contra de dillon baby ustedes saben señores de que dillon baby el día de ayer pues fue apresado en baní en una actividad que él se disponía a tocar pues vemos señores de que a él lo trasladaron para la fiscalía de acá de santo domingo él todavía sigue preso él está apresado por presuntamente haber agredido a su madre que incluso ya él y su madre ustedes saben que hicieron las paces incluso miren esa imagen junta que fue hace dos días pero como ella había interpuesto la denuncia ese caso sigue vigente y le estaban dando seguimiento a dillon baby y vemos que el día de la fiscalía de santo domingo oeste arrestó al exponente urbano steven dillon es serrata alias dillon baby imputado de violencia intrafamiliar por agredir a su madre dillon es serrata quien fue arrestado cuando se disponía a cantar en una discoteca de bani en la provincia de peravia será sometido en las próximas horas a la acción de la justicia y se le solicitará que se le imponga la medida de cohesión consistente en prisión preventiva según informó el ministerio público así que vamos a ver en qué pasa este caso dillon baby todo aparenta de que cogerá su tiempo aunque sea preventivo tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente del tema aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que dios te bendiga en grande